Hoy la Secretaría de Transporte y Movilidad informa que continuamos en la reactivación y control de los diferentes puntos colocados entre Bogotá y Cundinamarca por el Plan Candado de la Vida. Con todo el apoyo de nuestra Policía Nacional de Tránsito, con el apoyo de este orgulloso Cundinamarqués, nuestro General Rodríguez, Comandante Nacional de la Policía de Tránsito, estamos verificando, acompañando y observando que la movilidad sea la estrictamente necesaria y autorizada por el Gobierno Nacional y por nuestro señor Gobernador a través de su decreto 312. Invitamos a todos los que se movilizan por las vías del Departamento a que lo hagan únicamente si están exceptuados, de lo contrario serán sancionados en virtud del Código Nacional de Tránsito y también de las disposiciones de nuestro señor Gobernador. Cundinamarca por la Vida de la Vida.